Hemos trabajado alegría, tristeza, asco, ira, sorpresa y el enfado. Son las seis emociones más importantes y las que más me cuesta diferenciar. Tú puedes llorar de alegría o de rabia. Me cuesta describir la emoción de tristeza y de fado. Cuando estoy nerviosa, me va a costar mejorar la tristeza, el de fado y cuando estoy alterada. Y por favor, lo diré, déjame. El taller de emociones me parece muy interesante porque estoy aprendiendo como soy yo y como son mis compañeros. Pero si mis familiares, las emociones son muy importantes para diferenciar lo que sentimos, también nos enseña a empatizar con los demás. Está muy bien este curso para saber cómo funcionan nuestros cerebros.